y Rivera. Bueno, y estamos con Isaac esta mañana porque hoy hay dos visitas. Sí. Hay dos visitas. Isaac le tocó temprano. Burritas Kennedy. Es que madruga, dicen, Dios le ayuda a Burritas Kennedy. Y mire, es bien aseado para trabajar el hermano. Mire, tiene frijoles bien fritos. Huevo con tomate. Lo que a tiempo no miraba huevo con tomate. ¿Le gusta usted el huevo con tomate? Sí, sí me gusta. La salsita, me imagino que es para adornar la... La salsita ranchera. La salsita ranchera. La carnita, que creo que es de cerdo. Carne de cerdo y chorizo barbacoa. Y chorizo barbacoa y plátano. Entonces ahorita va a armar las burritas. Que son las que hermen. Vamos a hacer dos cosas. Hacete la burrita normal y hacedete la burrita de 48. Vamos a ver. La burrita que es la más barata. La gente mire. Sí, sígalo con la cámara, por favor. Y mientras tanto les recuerdo seguirlos en las redes sociales. Vamos a ver cómo vamos en las redes. 3,500 personas. Le invitamos para que se vaya a buscarlos al Facebook. Burritas Kennedy. 3,500 me gusta. Tiene ya. Usted puede darle me gusta. E inmediatamente puede observar en el menú. Bueno, nos vamos a ir a fotos para que vea. Todo lo que ellos ofrecen. O sea, no solo son burritas. Adicionalmente, Alex, menciónanos todo lo que tiene. Ahí vamos a ir mostrándolo. O la compañera Cecia. Tenemos burritas, sopas. Cecia, que yo quería que viera acá. Sí, que se vea el procedimiento. Que se vea el procedimiento. Sí, que se vea el procedimiento. Baje redes ahí, baje. Mire, quiero frijolitos. Frijolitos, tortilla, mantequilla. Una clásica. Mire, esa es la clásica. ¿Qué es la normal? Una normal. Mire, mantequilla. Ya le puso una tortilla grande, frijolitos y mantequilla. Vamos a poner platanito. La vamos a sellar. Otra tortilla. La vamos a volver. Y luego pone otra vez frijoles. Y así es como la prepara siempre. Así es. No es porque sea en HCH. No solo le unta los frijolitos. No, no, no. Huevito. Huevito. Que puede ser al gusto, en torta, sellado. Eso dependiendo si lo quiere, en torta, picado. En huevito. Ajá. Vamos a ver. Pero ahí la está cargando bastante. No. Si a ti es de animal, la... ¿Sí? Es una buena burra. Es una buena burra. Por eso le decimos que la haga como la hace para ver. Allá, sí. Sí. Es de peajito de aguacate. Porque ahí no, mire que la gente nos llama. Sí, sí. Y nos dice, mire que la burra no le hizo así. Es que lo que pasa es que... Platanito. Otra tajadita. Otra tajadita. Entonces se mira más abundante. Otra tajadita de tomate. Otra tajadita de 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 tajadita. 35. Vale, vale. Pero está pesada. Vale, sí. Vale, pruebe una mordita. Va cargada. Pruebe ahí. Aquí está. Yo le pruebo una mordita a la otra. Y vamos a hacer una catracha. Una catracha. Una catracha. No, don Eduardo, sí pesa. Si no es de tamaño burrota usted. Sí, este es burrote. Miren las tomas de número. Sí, este, sí, hombre. Sí, o sea, está pesada. Y es bien gaseada, ¿sabes? Y el kiosco. Es un pequeño kiosco. Es permanente el kiosco. Sí, ahí trabajamos. La puedo agarrar de grande. De 7 de la mañana a, ¿cómo se llama? A 12 del mediodía. No, no quítela de ahí la, bueno, la diferencia de la otra es que lleva carne. Esa es la que le voy a hacer, le voy a llevar quesillo en medio. Quesillo en medio. Sí. Y esa es la que vale 48. 48. 48. Están súper ricos los frijoles. No, pues sí, las tijas tortillotas que se están volando. Así son las tortillas. Son tortillas de maíz, una señora no los hace. Sí, porque ellas no son tortillas de venta de calle. Sí. Es un particular. Pero no, nos muele personalmente a nosotros. Sí, sí, se le nota a las tortillas. Sí. ¿De qué es la tortilla? De puro maíz. De puro maíz. De maíz. Sí, mira, que se le nota. Y se siente también. Se siente, sí. Está muy rica, la verdad. Esa la vamos a hacer catracha. Catracha. Sí, que puede ser el huevo al gusto también. Sí, sí, sí. Y le vamos a agregar quesillo. Espera, esa ya es la catracha. Correcto. Quizás, ¿hace cuánto tiempo te dedicas a esto? A la cocina, ya tengo tres años de dedicarme a vender comida. Anteriormente trabajaba. ¿Qué hacías antes? Trabajaba con la banca, era asesor financiero. Upa. ¿Y cómo aprendiste a cocinar? ¿Obligado? Fíjense que mi mamá y mi papá siempre han cocinado, entonces nos ha gustado la cocina. De contar billetes a hacer comida. 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 Está muy rica. Me imagino que allá tenés encurtidos, tenés este chilito. Ahí el gusto del cliente. Aquí traía varias cosas, ¿verdad? Pero porque hay otro invitado, entonces nos va a poder presentar todo. Pero les invitamos para que lleguen a conocer todos los productos que usted ofrece. Sí, sí, es que yo estoy en el campo de dieta y tenemos que probar todo. Mire, pero aquí están los compañeros que son los asistentes en todo. Bueno. Ahí está el campeón vi a Avilés. Vio que programó a César. Ese Avilés me sorprendió. Oiga, me rompió récord. Rompió récord en ese restaurante. Seis años y vino Buffon, Caraccioli aquí. Que decía que no se lo tenía. Tenía Buffon, pero sí es duro. No quiero soltar más de los 1.500. A mí me tocó. A mí me tocó pagar gran cantidad a todos los muchachos. Bueno, quiero recordarle a usted que para todos los apasionados por el fútbol tenemos una gran sorpresa. Y es que Tigo trae más contenido.